¡Bienvenidos a Te lo cuento en minutos! Soy Emi y hace mucho tiempo que no os traigo un corto de miedo. Así que llegó el momento. Os contaré la historia de un muñeco títere asesino. Lo curioso de todo esto es que dicho muñeco es un novato y está aprendiendo a hacer cosas malas. Deja un comentario para que puedas salir en el próximo vídeo. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campana para que te lleguen los avisos. Apaga las luces y sube el volumen. Esta historia de miedo empieza con tres chicos. Chris, Alessandra que es su novia y Jennifer. Prepárate porque la vas a pasar mal. Este grupo son compañeros de piso y se acaban de mudar de casa. Están explorando este nuevo hogar. Encuentran un desván con muchas cosas en su interior. Los chicos ven una caja. La abren y encuentran un muñeco muy siniestro. Es hora de hacer kills. Y vemos que está encadenado. Y eso es muy pero que muy perturba a Dross. Y a mi que coño me importa. Por lo visto, el títer se llama Finlay. Ya que ven una nota con ese nombre. Chris lo quiere sacar de la caja. Pero a su novia no le gusta la idea. Aún así, al chico le importa una verga. Así que lo coge y juega con él. Alessandra se va muy enfadada. Y Chris va detrás de ella. Perra, no me des la espalda. ¿Qué demonios acabas de decirme? ¿Qué dijiste? Jennifer agarra a Finlay y lo guarda en la caja. Ya en la noche, Jennifer se despierta. Por culpa de unos ruidos que vienen de la parte superior de la casa. Es decir, donde está el muñequito Finlay. Jennifer ve que su amigo Chris está también despierto. Y este está armado. Porque también escuchó ruidos sospechosos. Y piensan que es algún ladrón. El muchacho le dice a las chicas que se escondan. Que él seguirá investigando. Minutos después, Chris comenta que se trata de un ratón. Jennifer se despide de la pareja. Va a su habitación y se lleva una buena sorpresa. De alguna manera, Finlay ha entrado en su cuarto. La muchacha no se asusta. Ya que piensa que esto es una broma de Chris. Jennifer lo saca de la habitación. Al día siguiente, la chica ve que Finlay está en la mesa con sus amigos. Jennifer le pregunta que por qué puso a Finlay en su habitación ayer. Pero Chris responde que no. Que él no puso al títer en su cuarto. Y que además, ayer estuvo muy entretenido. Porque tuvo mucha cumbia con su novia Alexandra. Después de la charla, Chris se va al trabajo. Las chicas siguen a su rollo. Incluso le dan de comer al gato. Mientras tanto, Finlay examina todo muy bien. Jennifer recoge su ropa para después plancharla y esas cositas. La chica escucha ruidos, se gira y ve a Finlay con un cuchillo a los Michael Myers. Tremenda patada se ha llevado Finlay. El pobre. Alexandra escucha los gritos de Jennifer. Así que la llama para ver lo que pasa. Finlay la escucha y va por ella. El muñeco coge una tostadora y se la tira a la ducha para electrocutarla. Pero no pasa nada, ya que el aparato estaba desenchufado. Por favor, que alguien le enseñe un tutorial de cómo puede acabar con los panas. El muñeco al ver que no funciona se va corriendo. Ale, Sandra llama rápidamente a Chris y este llega en dos segundos. Puede que este chico sea Flash y no lo sabemos. ¿De verdad? El muñeco lo escucha y agarra un bate de béisbol. El títer se prepara para romperle las piernas a Chris. Pero este falla y le da a la zona de las escaleras. Este muñeco es lo mejor que he visto desde hace mucho tiempo. Han pasado tres meses y parece que el grupo se ha acostumbrado a vivir con Finlay. Y ahora es parte de la familia. Pero eso sí, el muñeco sigue intentando matar a los chicos. En esta ocasión echa veneno de rata en la comida. Pero los demás se enteran de lo que está haciendo. Al día siguiente, Chris se va al trabajo y el muñeco asesino lo ataca. Pero como tiene la boca descubierta, puede respirar. Chris se enfada y este se va a toda hostia. En esta escena lo vemos con el gato. Y parece que al animal no le hace nada. Y eso es porque es su mejor amigo. Finlay hace algunas trampas, como mi pobre angelito. Pero sale mal. En la noche los chicos hacen una fiesta ya que es el cumpleaños de Jennifer. El grupo juega, adivina quién es. Chris hace de Finlay y estos se burlan del pobre muñeco. El títer se levanta y se va, ya que le están haciendo bullying. Pero no será para algo bueno porque se quiere vengar. Al apagar las velas de la tarta, aparece Finlay con un spray, ya que quiere aprovechar el fuego de las velas para quemar al grupo. Pero F por el palet, porque al final se lo echa al mismo. En la cara. Al día siguiente, Finlay prepara una trampa con una ballasta. El muñeco al escuchar un grito pensó que por fin había completado el desafío. Pero no. De nuevo salió mal. Chris se enfada mucho con el gato porque hizo caca fuera del arenero. Pero Finlay dice que paren, que el gato no tiene la culpa. Dice que para preparar esta trampa tuvo que cambiar el arenero del lugar. El muchacho se enfada mucho y castiga a Finlay de una forma cruel. Y también le comenta que se vaya de la casa, que están hartos de él. Nuestro amigo Finlay con mucha tristeza se despide de su amigo el gato. El muñeco entra en su caja y lo vemos llorar. Esto significa que Finlay en verdad no es tan malo del todo y tiene sentimientos. Pasó el tiempo y estamos en épocas navideñas. Unos delincuentes están a punto de entrar en la casa de los chicos. Chris se despierta al escuchar unos ruidos, pero este es golpeado. Y a las chicas las agarran a la fuerza. Finlay se extraña mucho por lo que está escuchando, así que sale de la caja. Los delincuentes amenazan y golpean a los chicos. El títer se ríe, ya que por fin ve sufrir a Chris, a Alessandra y a Jennifer. De repente, uno de los malos apunta al gatito. Y claro, eso no le hace mucha gracia a Finlay, ya que el gato es su mejor amigo. Uno de los malos le cuenta a Alessandra que le hará a la cumbia la fuerza. Las luces se apagan y escuchan ruidos en la parte de arriba. Uno de los malos va al desván y por fin alguien caerá en las trampas de Finlay. El muñeco maldito lo neutraliza y le llena el cuerpo. El cuerpo de agujeros. ¡Ahhh! 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 La verdad que Finlay se lo merece. Jamás pensé que iba a aplaudir a un muñeco maldito. Y lo estoy haciendo. El otro delincuente al escuchar los gritos sube y ve a su amigo que está sin vida. Este muy cagón va por la casa. El títere usa de nuevo la ballesta, pero en esta ocasión si dan la diana. El hombre entra en el baño y ahí Finlay lo quemará como un pollo. Este mete su mano en la ducha para apagar el fuego, pero Finlay lo electrocuta. Para después rematarlo. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! En el día de Navidad, los chicos le regalan una pieza de ropa al muñeco. El grupo se toma una bebida bien rica. O tal vez no esté tan buena, ya que sabe muy mal. Alessandra le dice a Finlay si le ha echado algo a la bebida. Y este se queda mirando en plan... Creo que me pillaron. Y así es como termina este corto que está increíble. Le tengo que decir que me gustó muchísimo. Estaría bueno que hagan una película sobre Finlay. Hay un mensaje muy importante en la peli. Y es que al principio no nos pueden salir las cosas bien a la primera. Y por eso hay que intentarlo varias veces hasta encontrar la clave. Finlay jamás se rindió. Y gracias a eso consiguió lo que él quería. Regálame un buen me gusta si te gustó la historia. Comparte el vídeo para que Finlay sea tu mejor amigo. Suscríbete y activa la campana para verte en el próximo vídeo aquí en Te lo cuento en minutos. Un abrazo a todos. Y cuidado con los muñecos malditos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!